este es jimmy jimmy es un chico que vive sin mayores preocupaciones todas las tardes al llegar a su casa él solía jugar a team fortress 2 junto a sus amigos por horas y horas hasta que un día sus amigos se hartaron de jugarlo y decidieron pasar a algo más nuevo comprando overwatch jimmy también quería jugar a overwatch pero el juego era demasiado costoso para él por lo que sus amigos comenzaron a dejarlo de lado jimmy empezó a considerar cuidadosamente las opciones que tenía para seguir con su vida hasta que dos de sus mejores amigos que tampoco tenían dinero le dijeron de un juego que podría solucionar todos sus problemas ya pasaron un par de semanas desde que me puse a jugar a paladins un juego que en su inicio llamó mi atención por las recomendaciones de un grupo de amigos ya que es de los mismos creadores de smite para que quede claro para todos paladins es un juego shooter multijugador que cuenta con la misma fórmula que team fortress 2 y por esto mismo es inevitable compararlo con quien se encuentra sentado en el trono de este género actualmente me refiero por supuesto a overwatch el punto de este vídeo es aclarar si paladins es sólo un overwatch para pobres como muchos lo llaman o si tiene algo distintivo que ofrecer que lo destaque de su competencia además de claro el hecho de ser gratis para esto primero iremos analizando lo que nos ofrece paladins para después ponerlo a combatir contra overwatch bueno empecemos paladins cuenta actualmente con un único modo de juego en el cual dos equipos de cinco jugadores lucharán por hacerse con el control de una zona tras esto los jugadores deberán escoltar o detener un transporte de carga esto dependiendo de qué equipo se haya hecho con el control de la zona en primer lugar conseguir dominar la zona y transportar la carga darán un punto cada uno y el equipo ganador será el que logre conseguir cuatro puntos primero para jugar este modo de juego contaremos con una selección de personajes que no están nada mal y si son menos que en overwatch pero se han ido agregando nuevos personajes poco a poco y se planea que a futuro queden igualados en número en este punto las comparaciones son inevitables ya que pareciera que o bien se copiaron los unos a los otros o se basaron en lo mismo para sacar a sus personajes veámoslos más a fondo tenemos desde el típico enano ingeniero que pone torretas hasta un personaje con una gran armadura cuya función principal es proteger a todo el equipo con su escudo y claro también tenemos un soldado que se asemeja tanto en apariencia como en estilo de juego al clásico personaje que podemos usar en cualquier shooter esté enfocado para que aprendamos a jugar además de estos hay muchos más que tienen grandes similitudes tanto en sus habilidades como en estilo de juego y apariencia pero estas similitudes no están en todos los personajes afortunadamente si hay algo por lo que se distingue paladins en comparación a overwatch es por su sistema de cartas y barajas que cumple la misma función que las maestrías o runas de league of legends estas nos darán la posibilidad de potenciar aspectos de nuestro personaje ya sea aumentando su máximo de vida daño o alcance de sus habilidades de esta manera tenemos la opción de personalizar nuestro estilo de juego en cuanto al apartado visual ambos comparten un estilo bastante caricaturesco que a mi parecer se ve bastante bien en ambos títulos pero creo que es notorio que overwatch tiene un mejor acabado tanto en sus texturas como en temas de iluminación y entornos ya habiendo tocado todos estos puntos es hora de iniciar con la batalla entre gladiadores overwatch versus paladins quien logrará imponerse ante el otro ambos juegos comparten un estilo muy similar con personajes que desempeñan cada uno un rol y una función dentro de la composición del equipo estos son parecidos en ambos juegos pero se puede distinguir fácilmente el uno del otro en cuanto a compararlos me siguen gustando más los personajes de overwatch considero que estos tienen un conjunto de habilidades más interesante y variado que el de sus contrapartes en paladins además de que los personajes de overwatch desbordan personalidad tanto a la hora de jugar con sus interacciones en el campo de batalla como en las cinemáticas que blizzard saca cada tanto tiempo que nos ayudan a conocer y apreciar de una mejor manera a los personajes de su juego y el mundo que los rodea si por mí fuera lo dejaría como un claro punto para overwatch pero que a mí me parezcan mejores es algo subjetivo y puede que me encuentre fuertemente influenciado por tantas cinemáticas de blizzard como dije antes en ambos contamos con personajes variados y particulares por lo que dejaré este primer punto como un empate 1 a 1 actualmente overwatch cuenta con cuatro modos de juego mientras que paladins solo tiene uno aquí el ganador del punto parece muy obvio verdad pues no pese a que overwatch tiene cuatro modos de juego dos de estos son sumamente parecidos y uno es una mezcla de otros dos de estos por lo que podríamos decir que overwatch tiene dos modos de juego que son realmente distintos y por el lado de paladins actualmente sólo cuenta con uno que es escoltar la carga un modo de juego con el que ya cuenta overwatch pero a diferencia de este en paladins no se sabe quién tendrá que escoltar o quién tendrá que defender hasta que algún equipo tome el control de la zona y esto le agrega un factor sorpresa a las partidas que en verdad le vienen muy bien pues aquí a diferencia de overwatch no podremos cambiar nuestros personajes en toda la partida por lo que tendremos que elegir con cuidado desde un inicio una composición de equipo que sea eficiente tanto atacando como defendiendo o bien que se apegue al plan de juego que tenemos para ganar creo que es un punto bastante reñido debido a que uno ofrece mucho con poco pero overwatch tiene una carta bajo la manga y estos son sus modos de juego aleatorios estos modos de juego van cambiando con el tiempo y adaptándose a la época ya sea dándonos un modo en el que todos somos el mismo personaje o que al morir nos den un personaje al azar para usar pero el verdadero fuerte de estos modos de juego están en sus grandes eventos por ejemplo actualmente tenemos el modo de juego la venganza de junkenstein el cual es un evento de halloween en el que tendremos que defender un castillo mientras intentamos sobrevivir a las hordas de ópticos que nos atacan en conjunto a héroes que están completamente rotos un modo de juego muy divertido y muy producido así como dato aparte antes de este evento teníamos el de lucio ball donde el juego se volvía un partido de fútbol este tipo de cosas y variaciones los eventos en verdad se agradecen es por esto que considero que este punto se lo gana overwatch uno a dos si hay algo que disfruto en cualquier tipo de juego es el detalle ese cuidado que se le dan a los aspectos más pequeños de un juego ya sea lo que podemos ver de fondo en un mapa o en pequeños guiños libres a interpretación que en la mayoría de los casos intentan contarnos una historia esto es algo que veo muy recurrentemente al jugar overwatch y que es muy propio de los títulos de blizzard es por este cuidado en el detalle y por lo claro que queda cuál tiene mejor apartado visual que considero que overwatch es el ganador de este punto 1 a 3 ya han pasado cuatro meses desde que saqué un vídeo haciéndome la pregunta de si overwatch valía la pena considerando lo que nos ofrece en contraste a su precio desde entonces este juego ha sumado una buena cantidad de contenido desde mapas eventos skins intros para nuestros personajes e inclusive un nuevo héroe y todo apunta a que irán sacando más y más pero pese a todo esto el valor en consola que tiene overwatch sigue siendo abusivo pero si planeas comprarlo para pc en el formato digital más básico la verdad es que actualmente el precio si se justifica al ser casi la mitad del valor que tiene el de consola y bueno por el lado de paladins es gratis punto para paladins 2 a 3 considerando que ambos juegos tienen requerimientos mínimos muy similares y a que ya tocamos todos los puntos relevantes de ambos juegos creo que ya es hora de elegir al ganador y el ganador es no tan rápido hay algo que no estamos considerando y que es un punto muy importante a tener en cuenta en esta contienda y este es el estado actual de ambos juegos hagámoslo oficial a qué me refiero con esto pues al estado en que se encuentran los juegos en competición mientras que overwatch se encuentra completamente terminado y a la venta lo cierto es que paladins aún está en fase de beta por lo que ni siquiera se me hace justo estarlos comparando pero la razón por la que pese a esto lo hago es porque ambos juegos comenzaron a desarrollarse más o menos al mismo tiempo e inclusive se dice que paladins inició con su desarrollo primero pero tomando en cuenta los recursos con los que cuenta blizzard además de su experiencia en la industria no es de extrañar que estos acaben se encuentran en el primero por lo que considerando que es un juego beta compitiendo contra uno que está completamente terminado he decidido darle un punto en este caso a paladins 3 a 3 y con esto tenemos un empate qué peor forma de terminar una contienda pero no será el caso en este vídeo agregaremos un combate más que dejará a un claro ganador si bien ambos juegos cuentan con personajes singulares y un estilo de juego muy divertido ideal para jugar con amigos lo cierto es que a la hora de comparar contenido junto con la calidad del mismo la verdad es que overwatch supera a paladins en casi todos los aspectos tanto en el número de héroes como en los modos de juego en la cantidad de mapas y en las múltiples maneras que tenemos para personalizar a nuestros personajes más allá de sólo ponerles un skin en el hecho de contar con todos los héroes desbloqueados desde el inicio y en las tan famosas jugadas de la partida que se muestran al final de cada una de estas y además de que aquí tenemos la posibilidad de hacer partidas personalizadas en las que podemos modificar desde los héroes que se pueden usar hasta las habilidades que estos podrían utilizar es por esto y mucho más que el punto final de extras es definitivamente para overwatch 3 a 4 ganador overwatch ambos juegos son muy buenos pero lo cierto es que el valor de overwatch se hace notar no por nada es un título de pago con el tiempo ha sabido justificar su precio y quién sabe puede que llegue el momento en el que el alto valor que tiene en consola sea del todo justificado si no estás conforme con el resultado de esta comparación déjame hacerte una pregunta si el dinero no fuera un factor a cuál jugarías paladins o overwatch creo que ambos sabemos cuál será tu respuesta para responder la pregunta del inicio y claro la del título de este vídeo de si paladins es un overwatch para pobres yo diría que sí pero esto no tiene nada de malo paladins con el tiempo se volverá más y más popular ya que pese a ser gratuito cuenta con una gran calidad y se le va sumando contenido nuevo constantemente de de hecho agradezco mucho la existencia de este juego ya que al ser un competidor directo para overwatch este obligará a avisar a no descuidarse ya seguir sacando cada vez más y mejor contenido dime ya probaste alguno de estos dos títulos crees que el resultado ha sido justo cuál de los dos te ha gustado más y por qué como siempre esperaré con ansias leer tus comentarios y como siempre digo si te gustó este vídeo por favor házmelo saber dejando tu like es la manera que tengo de saber si mi contenido es de tu agrado y si quieres ayudarme a crecer te pido que por favor me ayudes compartiendo este vídeo una vez más esto es todo y nos veremos en el siguiente y 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 CC por Antarctica Films Argentina